Antes de empezar el vídeo tengo que decirles que salte el día 17, debido a que era muy largo que hasta me quede sin memoria, para que se guardara el vídeo y editarlo etc. Así que empezaré desde el día 18, además tengo que decirles que probablemente suba una teoría, pero no sé si esta semana o la otra, o tal vez después de que termine los vídeos de la miniserie Time Distortion. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.